Ruedo Roelio, es un placer para mí estar aquí. Casa Grande del Llanero, autor Julio Lara. Cielo azul venezolano, cielo azul venezolano, Casa Grande del Llanero. Cuántas veces me has mirado, cuántas veces me has mirado bajo la luna de enero. Viajo con la cruz de mayo, viajo con la cruz de mayo y el lucero ve en herrero. Cuántas veces me has mirado, cuántas veces me has mirado bajo un árbol sabanero. En mi cobia acostado, en mi cobia acostado, de noche buscando el sueño. Con el nombre a flores de labios, con el nombre a flores de labios, de la morena que quiero. En mi cobia acostado, en mi cobia acostado, de noche buscando el sueño. Con el nombre a flores de labios, con el nombre a flores de labios, de la morena que quiero. Con el nombre a flores de labios y tweeños, con con herencia, de las flores de labios, de laWellia. Música Música Con el alma se miraba Radiante desde el tranquero Todos los higos del llano Todos los higos del llano Juran por mi amor eterno Listo Gracias